Si uno no acostumbra hermanos la forma de vivir de cierto país o vamos a decirlo también a un de cierta familia vamos a descuidarnos y a pensar y a traducir quizá cosas incorrectas pero el libro de veros hermanos es dirigido a gente que tenía muy cerca y muy conocido hermano el antiguo testamento decía hermanos el Pentateuco lo que se llama el libro de la ley lo que hermanos los judíos conocen ellos eran hermanos un pueblo bastante conocedores y temerosos de Dios pero también muchos de ellos desobedientes a ellos hermanos no se les podía engañar tan fácilmente como cualquier otra persona que no fuera judía porque desde pequeño se les educaba en los mandamientos de Dios y en las tradiciones del pueblo de Israel ellos hermanos eran muy apegados hermanos a la palabra de Dios pero también muy apegados a tradiciones que hermanos tenían generación tras generación y cuando alguien quería venir hermanos a desenfocarlos o hermanos engañarlos no era tan fácil hermano arrastrarlos lo que hiciera muy fácil hermano era que ellos dejaran de estar mirando la palabra dejar de estar mirando a Dios hermano y fueran tras el pecado mi pregunta es ¿quién de vosotros está exento del pecado? o está libre del pecado? todos hermanos estamos exentos pero ahora hermanos queremos hermanos estar hablando también no solamente hermanos a hombres que tienen ya tiempo del evangelio sino a los también los que van comenzando que nuestra vista tiene que estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe la gente religiosa los fariseos que era la religión hermano si no hubiera el cristianismo no hubiera lo que nosotros tú y yo conocernos hermano yo me iría por hermano los fariseos porque hermanos eran muy estrictos en sus convicciones pero también eran muy legalistas extremadamente hermanos legalistas que comenzaban a ver hermano más que todo las faltas de los hombres y no se miraban sus propias faltas esto sucede muy común hermanos en iglesias cristianas no en nuestra iglesia no en nuestra iglesia ay 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 amén muy común en otros lugares hermano donde los hombres y mujeres solamente están viendo en cómo se viste qué habla el problema pero no comenzamos a ver hermano nuestro grande pecado que estamos haciendo nosotros pero hermanos vemos que el libro de Hebreos hermano es escrito con varios propósitos de educarnos de exhortarnos y aún aquí dice la Biblia dice hijo mío no menospreces la disciplina ¿de quién? ¿de quién? de Dios de Dios ¿no es del papá? dígese no menciona el papá ahora el padre se vestía así no menciona el pastor hermano yo no estoy aquí para disciplinarlo para golpearlo pero si la palabra te llega póngase si no te llega también póntela ¿amén hermanos? Dios hermano quiero no sé hermano que la palabra se la ponga todo cristiano la viva la convencemos hermano pero bueno sé hermano ¿por qué Dios nos disciplina? es Dios el que nos va a disciplinar quiero contarles algo hermanos a manera de introducción un día de estos si no me equivoco fue el martes yo estaba haciendo algo en un lugar medio alto y estaba acomodando algo y de repente hermanos por descuido mío pero también sé que el enemigo quería tomar ventaja me desplomé hacia abajo no era así la altura hacia abajo lo único que yo alcancé hermanos es mientras iba para abajo en mi mente no alcancé, alcancé mucho pero alcancé a escuchar una palabra que dice perdóname Señor ayúdame Señor cuando ya estaba en el suelo hermano y estaba hermanos golpeándome esta parte de mi cabeza dije Señor me quedé no sé cómo hermanos pero dijo Señor qué bueno que me libraste de la misma muerte pero ¿por qué yo dije estas palabras? perdóname porque nosotros como humanos hermanos cuando vamos bajo una influencia hermanos de temor de miedo y que sabemos hermanos que puede quedar hasta ahí nuestra vida tuvimos que pedir perdón a Dios por si hemos pecado contra Dios o hemos pecado contra alguien más yo me quedé hermano me avisando porque dije perdón porque dije no voy a Dios aleluya porque voy a morir que vive hermanos hermano pero ¿sabe hermano por qué? porque también nuestra mente nuestros ojos hermano están puestas en el autor y consumidor de nuestra fe porque hermano así tuviéramos que hermano reaccionar en momentos difíciles hermano cuando viene hermanos algún accidente o alguna tragedia hermano gracias a Dios que no me quedé fracturado de mi espalda ni mi cabeza sufrió nada aunque traigo un dolor aquí venía el día siguiente tenía que hacer actividad venía el día después tenía que predicar pero hermano tenía que ir a trabajar pero gracias a Dios le doy hermano porque Dios es el que nos da nos bendice nos protege y nos guarda en todo momento mi vista sería desviado mi vista física sería desviado de que hermano estaba muy lejos hermano del siguiente hermano lugar donde iba a pisar firmemente pero me hizo fácil se me hizo fácil y caí a veces nosotros como cristianos hermano se nos hace mal dar pasos en falso tener vistas errantes poner nuestra mirada en algo nuestra confianza en algo pero Dios quiere que hoy aprendamos hermano a poner toda nuestra fe nuestra confianza en nuestra vida total en el único autor y consumador de nuestra fe que es nuestro Señor Jesucristo ¿por qué queremos hablar de esto hermano? porque es importante que aprendamos hermano mantener nuestra vista ¿en quién? ¿me digan lo fuerte? manteniendo nuestra vista en Cristo Jesús ¿para qué? para enfocarnos correctamente para no tener hermano problemas pero también hermano para no caer hermanos en la vista errante la vista equivocada porque sufriremos dolores caídas golpes muertes espirituales hermano digo ¿por qué me cayó esto? ¿por qué ahora voy a predicar? si hermano yo se voy muy bien lo que vamos a estar hablando en este momento quisiera hermano que viéramos hermano número uno hermanos ¿cómo mantenernos en la vista y para qué mantenernos con la vista en Cristo Jesús? ¿qué es este capítulo número 19 verso 26? vaya rápidamente conmigo hermanos en la cita ¿qué hiciste? 19 26 cuando lo tenga puede ser un amén ¿la tiene hermanos? rápidos hermanos que son más que te llevo el libro de Génesis es el inicio de la Biblia el primer libro verso 26 entonces la mujer de Lot ¿qué dice ahí? miró miró ¿a dónde? atrás a espaldas de él o sea espalda de Lot y se volvió estatua de sal ¿por qué tenemos que mantener nuestra vista siempre en Cristo? dije siempre en Cristo para que no nos pase lo que la mujer de Lot vemos aquí hermanos que mientras Dios ya había hecho hermanos todo el trabajo mientras Dios ya te ha salvado ya Dios ha pagado la muerte hermanos tuya y mía en el Cristo del Calvario ya Dios ha hecho todo Dios mandó a dos ángeles que sacaran a Lot su esposa y sus hijas y le dijo huyan y escapen por su vida porque iba a descender fuego del cielo para destruir Sodoma y Gomorra mientras hermanos estaban ya lejos y caminaban en ese camino ya libre esta familia una mujer la mujer de Lot no menciono la vida su nombre hermano pero esta mujer hizo algo indebido quitó su vista sobre bien se apuntó sobre bien hermanos y dice que miró hacia atrás ¿hacia dónde miró? Sodoma y Gomorra Dios quiere que mandamos hermanos mantener nuestra vista siempre hermanos en Cristo en lo que Dios nos dice ¿por qué? porque nos podemos convertir en estatuas de sal podemos morir nos puede hermano medir una tragedia pero hermano mientras tú vives y aunque vayas hermanos ahí como yo iba hermanos en el aire cayendo hacia abajo dije Señor perdón ¿por qué? porque todavía en ese momento puedo recordar y podemos recordar Señor ayúdame porque toda mi confianza está en ti tú eres mi sanador y me que me pida pero hermanos esta mujer se había desviado su vista ¿por qué? porque estaba viendo número uno las pasiones que había en Sodoma y Gomorra posiblemente ella no participaba en eso pero hermano estaba viendo sus posesiones en otra cosa ¿usted cree que no tenía una buena casa esta mujer? lo era bendecido digan lo era bendecido los hijos de Dios somos bendecidos o sea no viví en cualquier lugar pero hermano muchas mujeres hermanos muchos hombres hermanos solamente se fijan hermanos en lo que va a acabarse pero hermano comenzamos a poner nuestra vista hermano en lo que no se va a acabar en lo que es eterno y duradero pues te dan palmas al Cordero de Dios hermano ella estaba poniendo su vista en el mundo tercer cosa estaba poniendo su vista en los deleites en las pasiones pero hermano hoy tú y yo tenemos que comenzar a salir si tú te atraes y hermano te deleitas en algo que no le agrada comienza a decir no volteo mi vista ni mi deseo porque yo voy enfocado en Cristo cuando tú te enfocas en Cristo hermano los deleites del mundo no son nada porque Dios te da el mejor amor y el mejor regalo y la mejor entrega en Cristo Jesús no hay nada que andarle buscando al mundo no hay nada que el mundo nos pueda saciar tan bien como Dios nos llena pero cuando la iglesia comienza a descuidar su vista a descuidar hermano una vista hermanos a desgraviar hacia el mundo como la mujer de Dios vendrá muerte y destrucción perpetua pero tú y yo cuidamos nuestra alma hermano más que nada porque vale oro para Cristo Jesús dele panos al cordero de Dios hermano aunque vendamos como vendamos necesitamos como sentados hermano ahí Dios está contigo y Dios te va a bendecir que bendiciones tener nuestra vista en Cristo Dios no volteó sus hijas tampoco y les valió eso para que salvaran su vida física hermano también tú y yo cuando obedecemos a Dios no solamente salvó nuestra vida física humana sino también salvó nuestra vida hermanos de la muerte eterna tenga Dios misericordia en nosotros cuando dan gloria a Dios hermano jueces hermano capítulo número 16 verso 1 más adelante está en el antiguo testamento jueces capítulo 16 verso 1 al 4 usted ya conoce muchos de la historia de este varón jueces 16 1 fue Sansón a Gaza y vino allí a un y vio perdón y vio allí a una mujer ¿qué? ramera a una mujer ramera y se llegó a ella ¿qué quiere decir la palabra? llegó tuvo relaciones con una mujer ramera en otras palabras por Nicó y fue dicho a los de Gaza Sansón ha venido acá y le rodearon y se acercaron toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos más Sansón durmió hasta la media noche y a la media noche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerroco se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Brón todos juntos en verso número 4 después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sol la cual se llamaba Talila en estos cuatro versículos especialmente el verso 1 usó la vista dice que miró a una mujer ramera ahora del verso número 4 ya había pasado el peligro fíjese hermano lo que hace es tener una vista errante cuando tú y yo nos enfocamos en Dios totalmente en nuestro enfoque hermanos en Dios vamos hermanos aunque este hombre era ungido era Nazareo hermanos era un hombre que tenía una promesa pero vamos era tanta la promesa era tanto el poder tanto la bendición hermano que hermano él estaba jugando con la unción estaba jugando con las cosas del Señor llega la palabra llega hermanos la palabra y lo ministraba pero también llegaban las mujeres díganle no a las mujeres díganle no a las mujeres hermano ¿qué pasó? digan no a las mujeres que no son mi esposa a la que no es mi propiedad o no a los hombres que no están legalmente conmigo diganlo no a la pernicación no a adulterio vemos hermanos que este hombre tenía una debilidad y muy grande la debilidad las mujeres a uno lo hacían como querían vemos hermanos que era un hombre que veía una mujer ramera por cierto que no ha estado no ha estado fea pero se llegó con ella y fíjense hermanos lo que cometen muchos hombres y muchos hombres y muchas adolescentes estar jugando con las cosas santas del Señor ya le tenían preparado la muerte pero como Dios no es mercurioso y él también no lo sabe de lo que Dios le había dado la fuerza era un hombre tan fuerte que podía arrancar hermanos imagina yo no puedo poner una puerta que está bien pesada estos tenían no una puerta solamente si no había agarrado las puertas de toda una ciudad hermanos se las cargó y se libró pero no